Muy buenos días desde la Caja Mágica y bienvenidos una temporada más a este Morning Live, un programa que resume todo lo que acontece día tras día en uno de los torneos más importantes de la temporada como es este Mutua Madrid Open. A mi espalda el mejor escenario, la pista central Manolo Santana y a mi derecha el director del torneo Feliciano López. Hola Feliciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Bueno, este torneo siempre es un torneo especial, pero este año con más razón porque estamos de cumpleaños, celebrando el vigésimo aniversario, 20 años Feliciano, del mejor tenis. Han pasado por aquí los mejores, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo con el paso de los años. Sí, han sido 20 años que ha pasado el tiempo volando, la verdad. Yo recuerdo cuando Manolo me invitó a jugar este torneo hace 20 años y parece que fue ayer, la verdad. Y como bien has dicho, han pasado los mejores jugadores del mundo, hemos vivido muchas cosas y muy felices de volver a tener un evento normal después de todo lo que hemos pasado. Durante estos últimos tiempos con la pandemia, la gente está feliz de poder volver aquí a pasar un día en familia, con amigos, viendo tenis. Yo creo que tenemos que estar muy contentos de poderte una edición como esperamos que va a ser esta. Bueno, hoy arranca lo bueno. Feliciano arranca la competición con el cuadro final femenino. Hoy con el debut de dos españolas, Nuria Párrisas y también Paula Badosa. En el caso de Paula, debutante Kuder Metoba y además estrenando su mejor ranking como número dos del mundo y como principal cabeza de serie después de la baja de última hora de la número uno de Igas Bionte. Bueno, el año pasado Paula tuvo aquí su despegue como jugadora. No su despegue, sino fue un torneo que le dio mucha fuerza y le ayudó mucho a crecer y luego desde ahí vinieron todos sus éxitos a partir de este torneo. Yo creo que a veces hay torneos que marcan en tu carrera un punto de inflexión. Seguramente fue el caso de Paula aquí el año pasado y este año viene estrenando su mejor ranking número dos del mundo. Bueno, creo que es un partido que no es fácil. Yo creo que no me parece una rival a priori que quieres jugar en primera ronda. Pero bueno, Paula está jugando fenomenal. Además aquí es un torneo que se le da muy bien. Bueno, y van a saltar a la pista también grandes nombres. El caso de Victoria Zarenka, de Carolina Pliskova, de la vigente campeona, la defensora del título, Arina Sabalenka, o de Simona Kaleb, que comentabas hace un momento. Ejerció de mano inocente ayer en el sorteo del cuadro femenino. Campeón aquí en dos ocasiones. Es toda una veterana. Lo ha pasado mal en cuanto a lesiones en el año 2021, pero siempre es una tenista a tener en cuenta y sobre todo en esta superficie. Sí, sí, a mí me encanta Simona. Yo creo que en tierra durante dos años que ha estado bien físicamente ha sido la jugadora que ha marcado la diferencia en esta superficie. Ahora está también estrenando entrenador. Está trabajando con Patrick, el antiguo entrenador de Serena Williams. Yo creo que seguro que le va a aportar muchas cosas. Simona es una de nuestras favoritas aquí en Madrid. Siempre ha sido una jugadora muy querida. Creo que gano dos veces seguidas, 16, 17. Bueno, todo esto en categoría femenina. Feliciano, mañana, recordemos, mañana viernes se va a sortear el cuadro final en categoría masculina, donde uno de los principales atractivos es Rafa Nadal. Antes de ayer confirmó que iba a participar en este Mutua Madrid Open. Es verdad, Feliciano, que llega muy justito de preparación, pero con todas las ganas del mundo de jugar en casa. Sí, por supuesto. A ver, nosotros no teníamos muchas esperanzas, porque la verdad es que cuando se lesionó la costilla en Inian Wells, el pronóstico era entre cuatro y seis semanas, pero bueno, esas elaboraciones a veces al principio tampoco sabes cómo evolucionar la lesión. Y yo personalmente, la verdad, no pensaba que iba a ir tan rápido y que Rafa podría estar aquí jugando en Madrid. Imagínate cuando, la semana pasada, estando en Barcelona, veo que empiezo a entrenar y pienso, bueno, parece que se abre una posibilidad de que puedas jugar en Madrid y finalmente está aquí. Estamos muy felices de volver a tenerle aquí. Rafa ha sido siempre nuestro niño mimado y estamos encantados de que vuelva. Hablábamos antes de que Paula llegue a Madrid estrenando su mejor ranking. Paula Badosa, en el caso de Carlos Alcaraz, ocurre lo mismo. Él llega como número nueve del ranking ATP después de haberse llevado el domingo pasado el trofeo Conde de Godó, también con mucha hambre de títulos, Feliciano, lo que le ha cambiado la vida en un año. Recordarás el año pasado que caía aquí en segunda ronda el día de su cumpleaños ante Rafa y fíjate cómo llega en este 2022. Sí, es increíble la evolución de ciertos jugadores que tienen ese talento tan especial y que entiendes muy bien cómo semana tras semana suben su nivel, juegan mejor. Lo hemos comentado mucho estos días, la expectación que ha levantado Carlos entre la gente. No aquí en España, que por supuesto más, pero en el mundo en general. Yo creo que hacía tiempo que no salía un chico primero con ese juego tan variado, esa valentía que tiene jugando, ese desparpajo, esa energía que desprende también en la pista. Y para terminar, Feliciano, este torneo seguramente no sería lo que es hoy sin la labor de Manolo Santana. Hoy desde aquí, desde la pista que lleva su nombre, le echamos muchísimo de menos. Sí, a ver, Manolo es que es complicado. Yo creo que ha sido una persona muy importante para este torneo, por motivos obvios. Él fue el que convenció a la gente en el 2002 para que el torneo viniera aquí. Y mira dónde estamos ahora, ¿no? Han pasado 20 años y el torneo ha evolucionado de una manera increíble. Ahora es un evento combinado de hombres y mujeres. Sin él, este torneo nunca hubiera existido y por supuesto siempre va a estar en nuestro recuerdo. Haremos un acto muy bonito para recordarle el mercóles que viene. Así que le echaremos mucho de menos, obviamente. Él desde luego puso los cimientos e hizo crecer este torneo que se ha convertido en uno de los más importantes, repito, del calendario. Feliciano, disfruta de esta jornada inaugural. Gracias. Hasta mañana. Bueno, día lluvioso hoy en Madrid, así que se va a mantener el techo en esta pista central. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, ya saben, pueden seguir informados de todo lo que acontezca en este Mutuo Madrid Open a través de las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.